Cultura D. Simplemente tu mejor previa. 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Pa mi no se compra no pasa nadie, estos conmigo y nunca puede. Espéren a que yo me leve, ya nació un�. Yo tengo más de 19, nadie dice que me ama cuando llueve. Se pone loca, más cuando se ve mi miedo brota Se nota más de lo que se debe Yo lo hago tranquilo, va para todo el estilo Para el barrio, no tengo adversario Me voy a llamar, mejor que no puede Lo que es necesario Tengo preparado y siempre listo La comida y el amor, listo, listo, listo Algo va a botarme la moneda Yo quiero la red, me la reúne como pueda Siempre rojo, me la reúne como pueda Dejo, no a este pierdomo Tengo que alimentar, no voy a llamar a la policía Te voy lanzando la reparación Te voyGRAM, tengo que hacer tránsito Te voyалсяlando al principio Pero yo creo que va a ser hecho humill Playó, te voylim, vay自己, que allí va a subir No vas a morir Ya no sabe lo que voy a conseguir Hay muchas deportes de mi Cuando se sabe lo que ofrece Churpo ahí la lote Mi sueño es hacer esto, de esto, mi sueño es vivir esto, de esto, voy a demostrarla en un aro, se va a los tiempos, mi sueño es hacer esto, de esto, mi sueño es vivir esto, de esto, voy a demostrarla en un aro, se va a los tiempos, mi sueño es hacer esto, de esto, mi sueño es vivir certos, de esto, voy a demostrarlo en un aro, solo своим este mismo, El corazón me va a aportar Cuando finge la cabina dice que a grabar Por fin a todo se va a quedar Tenía que decirlo mejor que Me pareo que pa' escuchar En mi track, rey, mi verdadero Sin chamus, de lo que escuché, no vas a olvidar Chatá, chatá, chatá Pa' ir por favor Mi music in the world Yo pegadizo, vuelo a que te desvío Voy a seguir de miedo, quito lo quiso Mi vida, la música, todo un flow Música, rizo Ya la boca que siempre me quiso El chico no ha visto un hechizo Un exito Mi juego que hace reto, reto Mi juego que me dice reto, de reto Voy a seguir pa' la de un aro, de un aro, de un cero Fumo, 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 fumo Fumo, fumo, fumo Siempre creco Mi sueño es hacer reto, reto Mi sueño es vivir reto, de reto Voy a seguir pa' la de un aro, de un aro, de un aro, de un aro, de un aro Vamos a seguir pa' la de un aro, 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 Mira, 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 síguense! Me están haciendo música con mi compañero, mi compañero Para que suene en el mundo entero, el mundo entero El rostro es real, esto es verdadero Soy yo Cacherquero, conozco la fama, billete y toque De veros, estamos haciendo música con mi compañero, mi compañero Para que suene en el mundo entero, el mundo entero El rostro es real, esto es verdadero Soy un cachotero Nos vino la fama, mi yo te lo quiero De re-re-re Amigo, no puedo que tenga el resto Yo tengo mi estilo, lo pago en el resto No lo veo, no me acuesto Mi destino, hace el resto Como siempre, siento honesto Que estoy ganado, pero merezco No me iba a tardar, lo hago la mía Yo sé que crezco, después de alejo Soy mi honora A toda hora La rima mejora Las chicas me lloran Este es otro mato Con mi gente incelerando Que cada vez mejor Esto está sonando Estamos haciendo música con mi compañero Mi compañero Para que suene en el mundo entero El voto ideal Estoy verdadero Soy un gallinero No busco las papas brillantes yo quiero De enero de enero Soy una verdad Con mi mamá Me escucho todo lo vale Si me agarré un sentado Si me llamo si suena No quiero quedarme sentado De enero Yo que muevo el fin loco Quedando al lado Que va a ser cosa que este Que me caiga regalado Tanto como hago la pista Tanto como hago el turista Si me corta las horas del fin loco Llego el negro que aplica Tomando y fumando esa rica Tirando ese flow que a todo salpita Saludos pa' todo y también pa' tu chica Y no me vegas con click-clap Si te has apagado con la pipa Y después de hacerse Tumpad Tumpad Siempre rogando Recrutas están Ya no saben como hacer Para poder entrenar De todas manzas Pa' tanto y chocándolo A todo tu clan De la quina preparo Yo, 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 yo Como ven como LV3 solo LV3 solo y YouTube también Porque nada Espero que les haya gustado Yo, 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 yo Ay, sí, como Pueda 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 ¿Cómo dices? Se prepara en la esquina, mientras tú no se pica esa maría Seguimos más bien hasta el otro día Y si no lo quieres, escucha la vecina Sabemos que el trago no se me esquina Mucho menos si se porta pa' la esquina Sabes que si no lo sale a ser Nosotros lo hacemos bien Le matamos conca lleno de internet Sabes que si no lo sale a ser Nosotros lo hacemos bien Le matamos conca lleno de internet Conca lleno de internet Conca lleno de internet Mucho que vengo de ir, Nacho Quiero copar y fermer Conca lleno de internet Conca lleno de internet Mucho que vengo de ir, Nacho Quiero copar y fermer Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo 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 SN31, Bache Ah, ah, ah Dio Dio, Dio 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 Quieren que la abrace, quieren que la abrace, la ven y se lece, la comprase, cantando de la encima de la base, de la base, quieren que la abrace, quieren que la abrace, la ven y se lece, la compase, cantando de encima de la app, encima de la base, encima de la base, ¡Aplausos! ¡No, Lemon! ¡Gracias, gente! ¡Mucho, ven, de este sumo! ¡También conocido por Poderita Bustín! ¡Se los gustan la música! ¡Nos voy a hacer una clase, y los perros! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, Loco! ¡Felicidades pa' los padres, Lepo! ¡Felicidades pa' todos los padres, hermano! ¡Gente! Si les gustamos ni idea, si les gustamos que nuestra música, no pueden buscar Cultura D. Simplemente, tu mejor previa.